En la actualidad, como nos enfocamos bien, pero generalmente esto no lo enseñan en la universidad. En la universidad enseñan desarrollar, crear soluciones. En el lado de seguridad recién se está innovando en las universidades acá en el Perú, y es un tema de la economía corente. Les estoy sincero, cuando yo comencé a ver esto de la parte corente, yo decía, ¿y dónde están las posibles posiciones de universidad desarrolladas? Eso sirve de base. Lo que pasa es que se necesitan muchos conocimientos a nivel del sistema operativo, sobre todo. Y tengamos presente que la especialización va en qué sistema vas a hacer el análisis. El sistema operativo o inno, en inno, o sea, depende de eso. Y hay certificaciones internacionales, ¿no? No es que haya existido una escuela de peritos por equipamiento corente. Hay certificaciones especiales que se piden, primero, tiempo de experiencia. Segundo, se piden la certificación de manejo de herramientas corentes. Hay herramientas corentes libres, que hay herramientas corentes certificadas. Nosotros estamos certificadas por una cuestión del proceso penal. Pero hay libres, uno busca en internet libres. Hay un uso más trato, por ejemplo. Más trato, utilizan para, no para entrar en el cloro, ¿sabes? No para hacer el cloro. Utilizan para hacer corente, ¿no? Hay unas dos partes que es corente. ¿No? Son lluvios libres, ¿no? Pero existen exámenes a nivel internacional que permiten la certificación. Esto realmente es muy amplio. Acá solamente estamos viendo 10 por 1 computadoras. También hay especialistas en telefonía. Dependiendo del tipo de teléfono. Ahora tenemos los MacMod, tenemos los iPhone. Después, tenemos solamente las PC normales. Tenemos las Apple PC. O sea, todos los días salimos algo. Y para eso necesitan una especialización. Y eso demanda mucho de estar actualizado. ¿No? Pregunté, por ejemplo, en el paypal.sit. De repente, muchos nos hemos olvidado que es el archivo de la memoria virtual. ¿De qué es este operativo? De Windows. Si el Windows es diferente, dependiendo de la versión, va cambiando la ubicación. Por ejemplo, el regedit, el emisor de suceso. Hay una serie de respuestas que hay que tener respuestas. Hasta ahora, si es que no me equivoco, Ahí en las 3. Ahí en las 3.